Wow! Que lo que man es good. NJS Bros, JP, Shady, Nocao, Nocao anda por ahí, pero tu sabes, esperen un nuevo video coming soon, esto es un video como que me dice relajando porque bailamos rarísimo, ustedes saben, esto es un poco de tiempo porque estamos aburridos, ustedes saben, esperen varios videos de aventura y varios videos getting off, bitch, esperen varios videos bailando también, get dead y toda la vaina, otro nuevo baile que hay, Duggie, Chet Daddy, Duggie, bailando Hip-Hop, Tecno, Atadembow, NJS Bros, ya tu sabes otro nombre, shoutout to the Marvel Inn, the Power Rangers, SWAT Society, SBLA, The Crook, The Crook, The Crook, Jerking Stars, On The Grand Jerking, On The Girl Jerking, On The Jerk, Mucha gente, toda la gente de aquí que están apoyando, follow me on Twitter, a el, rayite bajo, Gabi, Do y Latina, Gabi, eh, sígueme en Twitter, at TheRealShady, ya tu sabes, eh, this is NJS Bros, bitch! Arnie! Arnie! We all know, all black, all rock no rainbow, and all black party igual de NJS dogs. Mm! Mm! They say, Thank you! Danke! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!